Ese cuello largo parece dañado. Debo acercarme a ver. Parece equiposo. ¿Qué es lo que hacían aquí? Esto no se ve bien. Debería ir abajo. Miren, esas patas parecen difíciles hasta ahora. Tendré que buscar otra forma. Parece que los Zoseram utilizaron una especie de arpón para derribar esta máquina. Debió de atacar el campamento. El foco podría ayudarme a averiguar qué pasó. Debería averiguar qué hacían aquí los Zoseram. Unos eran muertos. Al parecer fue asesinado por máquinas. ¿Esto dispara anclajes? Intentaban derribar a ese cuello largo y... Se vieron sorprendidos por las máquinas. Ojalá hubiera una forma de subir e inspeccionar los daños. A menos... A menos... ...que derrible al... Podría reparar lo que el Zoseram. No será agradable. No arreglar. No asociando muchos. Y parece que se llevaron a lo manejante. No, no, no. 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 No, no.